Sí, otro hecho realmente lamentable, donde está bueno aprovechar la locación y apelar al sentido común y a los escrúpulos de comerciantes en este caso, porque creo que después de público conocimiento, en un salón de evento, mientras se llevaba a cabo una fiesta infantil, se cortó la luz y la dueña conectó un generador eléctrico a nafta en un lugar cerrado y bueno, por suerte algunos padres tuvieron la reacción inmediata como para desalojar el salón y que esto no haya llegado a ser realmente una catástrofe, porque ustedes saben muy bien que el monóxido de carbono no tiene olor, no te das cuenta y puede ser muy tarde, en el momento de que alguien reaccione. ¿Había un operativo previo del municipio que había clausurado el lugar? Nosotros ya desde con anterioridad se le había establecido esas actividades, porque el local no estaba con la habilitación definitiva. Cabe aclarar que en el marco de la ordenanza de habilitaciones, el Código de Habilitaciones Municipal, existe la figura de la habilitación provisoria, incluso la facultad de funcionamiento, que es cuando un local no está, no cumple con todos los requisitos formales que establece el Código, pero que sin embargo no representa un peligro para la seguridad e higiene de las personas, puede funcionar. Este era un caso, pero bueno, como le faltaba documentación, se había establecido esas actividades. En la forma ilegal los dueños lo habían abierto igual. Así es, y de una manera negligente, lo cual ahonda aún más la falta del dueño, de la dueña, bueno, se prendió este generador en un lugar cerrado. ¿Tuvieron un encuentro con los padres? ¿Se habla de un encuentro con el Intendente y con ustedes? Sí, en realidad el primer día, el mismo día del hecho de alta gravedad, personal municipal, defensa civil, el acompañamiento de los bomberos y personal de la Subsecretaría de Justicia y de la Secretaría de Salud del municipio se apersonaron, estuvieron acompañando a los padres en el hospital y posteriormente el martes a la mañana, no, el martes a la tarde, disculpen, nos reunimos con los padres y las madres, obviamente pusimos a disposición el municipio y les contamos qué habíamos hecho nosotros como municipio previamente y posterior al acontecimiento y también lo que íbamos a hacer. Incluso el día de ayer la Secretaría de Salud se volvió a juntar con las madres y a partir de la semana que viene brindaremos del municipio apoyo y contención psicológica para los niños porque, bueno, como las madres mismas nos contaban, el principal, lo que les va a quedar no es tanto los efectos en la salud física, sino psicológica porque dice que los niños cuando pasan por la puerta ya se ponen a llorar o se ponen muy nerviosos porque efectivamente el trauma que les generó fue muy grande. Pusimos eso a disposición y obviamente nosotros vamos a avanzar también como municipio en una presentación judicial porque, como también es de público conocimiento, a posteriori al hecho, cuando ya estaba clausurado preventivamente por registros periodísticos y el mismo testimonio de los padres, el local volvió a abrir, con lo cual ahí le haremos una denuncia por desobediencia a la autoridad municipal.